¿Sería así? Sí, es vicepresidente segundo del Consejo Federal de Concepción. Y de Tucumán viajando para San Juan y esta reunión, ¿qué tal? ¿Cuál es la expectativa que usted prevea? Efectivamente. Bueno, el Consejo es un consejo que ya viene trabajando desde hace 30 años en el país, que se dedica básicamente a los temas de gestión pública, todo lo que es innovación, no solo tecnológica, que es de la que más se habla, sino incorporación de buenas prácticas a la administración, todo lo que es capacitación, formación de discursos humanos, el tema de empleo público, el tema de planificación, y sin duda el tema digital, ¿no? Que es uno de los temas que más impacta en la sociedad en general y en la administración también. Luego de la pandemia, que nos afectó, como a todos, durante dos años, este año hemos comenzado a salir de vuelta, porque el Consejo históricamente buscó reunirse a lo largo y a lo ancho del país, no solamente en la capital, como modo de que tengamos la experiencia de cómo se hacen cosas en cada uno de los puntos de la provincia. No hace falta que lo digan, la centralización es muy importante. Muchas veces hay una impronta nacional a decirle a las provincias cómo se debe gestionar. Y no solamente el estar presente en una reunión entre todos, sino el visitar provincias, por ejemplo, acá, hoy, en este centro cívico, en esta provincia, que no es solo un edificio. Implica toda una percepción de cómo se organiza la administración pública provincial e impacta sobre la gestión de la administración pública provincial. Genera una conducta, genera un módulo en quienes trabajamos en el Estado, y estoy seguro que estoy ciudadano. Entonces, ver todo esto, tener estas experiencias, ¿no es cierto? Esto suma mucho. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Esta es la segunda asamblea del año. Y, como digo, hemos vuelto a salir, la vez pasada destruimos en Tierra del Fuego. Y hoy estamos aquí en San Juan para disfrutar de la sonda y el guampino. Le tocó justo el viento. Y de luego el viento. En este caso, ¿cambia un poco el paradigma desde tu perspectiva a nivel nacional con el cambio de gabinete a nivel nacional, con respecto a las provincias, que muchos dicen que Bataquís conoce mucho el interior del país? Mira, lindo punto. Efectivamente, Bataquís, yo no lo sé directamente. Tengo una experiencia directa, pero lo sé por mi ministro de Economía. Sé que Bataquís es una persona muy conocedora de las realidades provinciales. Y en ese sentido es muy respetuosa también. Lo nuestro no tiene que ver directamente con eso, pero sí es posible, digamos, pensar, ¿no es cierto?, como un escenario en el fortalecimiento, digamos, de la mirada no nacional, sino federal en la Administración Pública Nacional. Ustedes tienen reunión hoy, bueno, vemos por Zoom en el Consejo. Me imagino van a tener que salir muchos resúmenes y cosas para futuro. ¿Cuándo será la próxima reunión? La próxima asamblea es alrededor del mes de septiembre y creo que nos vamos a variar mucho. ¿Los temas a tocar acá en San Juan? Los temas, nosotros nos organizamos la siguiente, ahora está, por ejemplo, el Gobierno Nacional contando experiencias de gestión, muchas de las cuales son avances que ponen a disposición de las provincias. El segundo momento es donde compartimos las experiencias públicas provinciales. Es decir, distintas provincias cuentan, ¿no es cierto?, temas de planificación, temas de formación, es decir, experiencias concretas de política pública que han implementado y que nos puede servir al resto. Y mañana es el trabajo de comisiones, porque estamos organizando en comisiones de trabajo, en donde participan ya nuestros propios funcionarios, ¿no es cierto?, en temas más específicos. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento y, por ejemplo, todo mi equipo en Tucumán está viendo esto, porque ellos inmediatamente, entonces, ¿no es cierto?, también recogen cosas de estas experiencias. Claro, aplican experiencias de otro lado. Exactamente, de eso se trata.